¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! Dígalo mi dueño es Jesús. Dígalo mi dueño es Jesús. Satanás y el demonio no tienen una materia para que me digan. No importa quién es vuelto a ser el pasado. No importa de qué fondo el Señor nos haya aguantado. Pero ahora somos propiedad del Señor. Somos nueva criatura. Sin embargo, una de las características de los demonios es que ellos son perros. Y cuando dicen regresar es porque regresan. El Señor lo declara. Yo cierro mis ojos y veo la escena espiritual. A los espíritus y mundos que Jesús sacó de nosotros. Retornando a nuestra vida. Me imagino que ellos regresen con temor. Con calveta. Porque saben que Jesús los sacó de ahí. No vienen a habitarte. Vienen a observarte. Vienen a ver cómo está la casa. Y si la casa está barriga, vacía y adornada. Eso significa si somos creyentes de apariencia. Porque hay muchos creyentes de apariencia. Pero no es práctica. Pero no es práctica. Si la casa está vacía, barriga y adornada. ¡Wow! El demonio viene. El espíritu y el mundo viene. Y observa. Y se queda distante. Y ya me imagino. Cuando los espíritus y el mundo regresan. Y todavía escuchan a Vicente Fernández. ¿De qué manera te olvida? Divina vida. Y todavía escuchan a Juan Ramírez. A los sanerineros. A los rato de España. A los terrícolas. Los demonios dicen. ¡Wow! Pero si esa música nosotros la dejamos ahí antes de irnos. Jesús no limpió la casa. Jesús no barrió la casa. No mentirle como un predicador legalista extremista. Pero es que es en esencia la realidad. Hay muchos cristianos. Hay muchos creyentes. Que dicen. Amar a Dios. Y todavía no hay música del mundo en su buen corazón. Si usted no permitiera la llave de su madre. Vamos a revisarlo. Le garantizo que tengo mucha razón. La Biblia me dice. De modo que si alguno está en Cristo. No es lo que es un buen. Las cosas mías pasaron. De aquí todas son hechas nuevas en tu exceso. Que le van a ir a ir a la vida. Nueva música. Nueva avanza. Al avance de Santo Dios. Al avance de otro Dios. Al avance de Cristo. Nuestras almas. Al avance de otro Dios. Al avance de otro Dios. Entonces los demonios tienen una confianza y se acercan. Y cuando la hermana llega del trabajo. Dos horas de telenovela todas las noches. Nunca he escuchado ni he leído de un escritor cristiano algo sobre las telenovelas. Esto lo aprendí. En el proceso mientras me formaba que nos aprendizaba. Hay un libro que se llama Ventanas a la oscuridad y el satanismo. Fue escrito por sacerdotes satánicos en los tiempos del Parabón en Egipto. Una literatura muy propiedad. Y sabes que significa la palabra telenovela. En la gramática canónica significa escuela de diablo en tu casa. Escuela de satanás en tu casa. Todas las telenovelas son dramas de pasión barata. Dramas de inmoralidad, de aglutero, de comunicación, de homosexualismo, de sexualismo, de drogas, de alcoholismo, de violencia, de asesinatos, de muertos. Pregunte si usted que tienen las telenovelas que si usted ve un capítulo hoy queda automáticamente programado para verlo mañana. Por eso algunos no lo dejan grabando ni que siguen en la casa. Eso se trata de un creyente de apariencia. La casa está vacía. La casa está barriga. La casa está armada. Martín Lujero decía que hay cuatro maneras para mantener la casa ocupada. Número uno, orando diariamente. Dos, le echando la Biblia diariamente. Tres, asistir con los puertos de la iglesia lo más que puedas. Y cuatro, hablando de Jesús todos los días. No hable de su vecino, no hable de su hermano, ya no hable del pastor, hable de Jesús. A Jesús se le encanta.